Don José construyó por muchos años todo lo que tenía en su casa y la equipó, la amuebló, pero en tan solo minutos, Vanessa, lo que él tenía fue reducido a cenizas. Y por esta noticia le damos la bienvenida a Carla Mejía. Carlita, yo estaba en la emisión del día domingo cuando salió esta noticia impactante, un señor de la tercera edad que vive solo, que tardó 10 años haciendo su patrimonio, sale a hacer un mandado y de pronto cuando regresa encuentra todo hecho cenizas. Yo recuerdo que me conmovió mucho la noticia el domingo porque mencionamos que él no tenía ni siquiera dónde dormir. Así es, Vanessa, Andri, muy buenas noches. Pues, como tú bien comentabas, Vanessa, fue este pasado domingo cuando ocurrió este incendio. Don José Juárez salió a apagar la luz de su casa. Y dice que en ese momento recibió una llamada y le dijeron que ocurrió un incendio. Lamentablemente, cuando llegó, pues ya estaba todo hecho cenizas. No pudo recuperar nada. Ya no pudo recuperar absolutamente nada. Lo peor que hasta un gatito que estaba adentro quedó totalmente carbonizado. Sí, las imágenes eran impactantes. Carla, alrededor de 70 mil quetzales perdió don José. Así es. Pero este tipo de historias puede ocurrirle a cualquier persona. ¿Sería un descuido de don José Carla o a qué atribuye él esta tragedia en su casa? Al momento de entrevistar a don José nos comentaba de que una semana antes una persona ingresó a su hogar y tomó un DVD. Él lo agarró. Don José lo denunció y en ese momento dice que de castigo lo pusieron a hacer sentadías. Pero fue una humillación ante todos en ese lugar. Se presume que podría ser una venganza. Se presume por parte de don José de que tal vez fue una venganza porque como ahí inició el incendio y fue justamente en la puerta. Entonces dice él que tal vez tiraron algo. Pero obviamente esta es una hipótesis que maneja don José por lo que acababa de pasar, que fue ocho días antes. Sin embargo, pues las autoridades deben investigar. Hay algo importante en esta noticia. Cuéntanos. Así es, Vanessa y Andri, como le comentaba yo anteriormente a los compañeros de trabajo, uno como periodista pues debe informar las cosas pues malas, lo que han denunciado vecinos y los guatemaltecos. Como bien decía Andri también cuando inició el noticiero, preguntan que por qué tantas cosas malas y es lo que pasa lamentablemente. Esto fue pues algo que no se tenía previsto, un incendio, no se sabe si alguien lo provocó. Sin embargo, hay guatemaltecos de buen corazón, hay personas que quieren ayudar y pues un día después del incendio nosotros llegamos al lugar, vimos esta historia, fueron tres familias afectadas, pero don José es una persona que se quedó lamentablemente sin nada y vive solo, es de la tercera edad, imagínate eso. Entonces, pues las personas, pusimos el teléfono de don José, el número de teléfono y las personas se empezaron a llamar, pero alguien acá en Telediario, una de nuestras presentadoras, dijo pues yo quiero ayudar, quiero darle una cama a don José, porque como dijimos no tiene ni dónde dormir, se quedó solo con la ropa que tenía puesta y fue Ingrid Álvarez quien decidió pues darle una cama a don José. Ayer nosotros con mis compañeros, Pedro Calel, Willy Álvarez, Helen Lima también pues apoyó el director, también pues nos apoyaron para ver dónde trasladamos esta cama para poder llevarla hoy temprano y fue de sorpresa. Muy bien, y queremos ver, queremos ver. Porque vamos a ver esas imágenes, vamos a ver, es emocionante esto. Llegamos aquí a Nuevo Amanecer en Peronia y la verdad es que queríamos darle una sorpresa a don José. Don José, le trajimos una sorpresa. Qué bueno. Mire, le trajimos una cama que le quiso regalar una de las presentadoras, Ingrid Álvarez, ella pues se le da como mucho, mucho, mucho amor para que usted pues empiece ahorita a acomodarse, a empezar de nuevo, no sé, usted ha estado durmiendo en una casa ajena prácticamente. Sí, ahí sigo, en una casa ajena, entonces tengo que adaptarme a lo que sea posible. Sí, ya le conté a mí, sí, ellos dijeron que me iba a conseguir una cama también. ¿Ah, sí? Ojalá sea cierto. Pues mire, nosotros le trajimos esta cama porque pues si quiere acompáñenme acá, nosotros ingresamos aquí, este es el lugar donde don José se está quedando en estos días, donde le están dando posada, la verdad es que le queríamos dar esta sorpresa a don José, ella le manda esta cama con mucho cariño y le manda a decir también pues de que tiene que tener fortaleza. Don José aquí se está quedando, ¿verdad? Nos va a enseñar dónde se está quedando. ¿Qué dio posada aquí, don José? Un señor que me conoce porque aquí tenía tienda, entonces yo le he querido una vez a su hija, a la niñita, a la chienita, que se encariñó conmigo. Y aquí los demás como son de cariño, se dio que como me he comportado con ellos, ¿verdad? Bueno, la verdad es de que no saca las lágrimas esto. Fortaleza, ¿sí? Y le agradecemos a Ingrid Álvarez y a todos los de Telediario, a Sofía, a Pedro, mi compañero, a Willy Álvarez también, todos los que nos ayudaron para que pudiera mostrarle esta cama. Gracias. Les recordemos de que aquí pues ocurrió un incendio que afectó a tres familias. Nosotros vinimos hasta acá para ver cómo había quedado este lugar y la verdad es de que sí fue lamentable ver cómo las personas fueron afectadas por este siniestro. Algunos de ellos pues decían de que tienen todavía algunas cosas que lograron recuperar. Sin embargo, don José Juárez se quedó solo con la ropa que tenía ese día. Y es ahora como la gente lo ha estado apoyando. Los vecinos han venido a verlo porque él es una persona que vive solo totalmente y que pues ahora se está levantando de esta forma con el apoyo de la gente que pues tiene buen corazón, que son bondadosos en cierto punto y le están dando algo para que él empiece a salir adelante. Vean ustedes ahí, ya se está limpiando esta casita de don José. Ya se está pues ayudando por parte de los vecinos que son los que más le colaboran para poder limpiar y luego poner los parales, la lámina y de esta forma pues levantar nuevamente su hogar que recordemos fueron 10 años los que le llevaron a este hombre construir. Y ahora pues empieza de cero, así como han empezado muchas familias y como han logrado levantarse. Bueno, don José, la verdad es que un abrazo de todo Telediario. Que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Usted va a salir adelante, va a ver que esto pues va a ser algo que va a quedar solo como un mal recuerdo pero también que sirva para todas las personas que han pasado por situaciones duras y que de un momento a otro pues saben de que se pueden levantar y que pueden salir adelante. Y es que esto pues ha conmovido a muchos guatemaltecos. Después de esta noticia llamaron a don José porque él dijo que iba a comprar un televisor para ver Telediario y pues lo llamaron y ya le van a regalar un televisor. ¿Qué les parece así? Así que si ustedes quieren ayudar, llamen al 2410-3200, tal vez conocen a alguien que tenga algo de más en su casa y que le pueda servir a don José. Por supuesto, cualquier ayuda va a ser bien recibida, lo importante es que usted lo haga de corazón. Hacemos una pausa, Carla, muchas gracias por esta historia maravillosa. Gracias. Hacemos una pausa y al volver tenemos otra historia de las maravillosas que presentamos aquí en Telediario. ¡Gracias! ¡Gracias!